¡Hola! Aspirante al título. Blaine es un profesional de los Pokémon de fuego. Bájale los humos con agua. A ver, más vale que lleves anti-quemar. Ojo, es clave que nuestro blanco... ¡Bienvenidos señores a World Rush Gaming! ¿Y esto qué es? ¡Pokémon Rojo Fuego Hardlo! ¡Que episodio 30 y algo! ¡Ya no sé! ¡Ya perdí la cuenta! ¡Ya todo se acabó aquí! Pues no sé qué pasó aquí. A ver, vamos a empezar el capítulo de hoy explicándoles más o menos qué es lo que estaba haciendo y cómo es el proceso. A ver, si bien recuerdan el pasado episodio, nos quedamos dentro del gimnasio de Blaine. Acabábamos de grabar, de grabar, de ganar nuestra... A ver, nuestra séptima medalla la acabábamos de ganar. Pero cuando iba saliendo del gimnasio el día de hoy que estaba grabando o que estaba preparándome para la grabación. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de veces salgo de los gimnasios después y me voy a grabar o a curar o lo que sea y empiezo el siguiente capítulo. El día de hoy no fue así. Salí del gimnasio y me veo con esto. A ver, por eso lo dejo allí. No tengo idea de qué es lo que pasó. No sé. Pero bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a continuar con la historia. Oye, si alguien me intercepta tan así abruptamente, supongo yo, supongo yo que es importante, ¿no? Entonces lo dejé ahí y el día de hoy vamos a empezar. ¡Anda! Pero si es Walrus. ¡Eh! Soy Bill. ¿Es Bill? A ver, el mismo Bill de las PCs. ¡Qué de tiempo! Bien, qué de tiempo, Bill. Espero que sigas usando mi sistema para PC. Pues sí, lo uso. Oye, ya que hemos coincidido... A ver, no coincidimos. No, hay que ser sinceros. Me atacaste. A ver, vamos a arreglar un poco la cámara que hicimos. Se la dejo mal. Listo. A ver. ¿Qué tal si te quedas un rato? ¿Un rato? Hay una islita al sur llamada Isla Prima. Un colega mío me ha dicho que fuera. ¿Qué te parece? ¿Te apetece venirte conmigo? Bien, esto es un poco raro. Vamos, ¿no? ¿Qué más da? Guay. 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 Traducciones en español o castellano raras. Ok. Pues venga. Y vean, vean. Esto no pasaba antes. A ver, estoy seguro de que terminé Pokémon Yellow. ¿Nunca pasó esto? No recuerdo. Anda, el barco de mi amigo ha llegado también. Lo ha mandado expresamente a Canela para que pueda ir a verlo. Vaya, sí. Tranquilo. Le mandan un barquito. Vean. Le mandan un barquito. Todo bien. Y nos vamos. ¿No sé a dónde? ¡Woohoo! Bien. A ver. Bueno, ya estamos aquí. Esto es Isla Prima. Como indica su nombre, no es la única isla de por aquí. Mi amigo Celio. ¿Celio? Fue el que envió el barco. Él es el encargado de la red local de la isla. Se pasa el día con eso. Bueno. Que me enrollo como las persianas. Vamos a ver a Celio. Vamos a ver a Celio. ¿Dónde estoy? Vean. Y ese es un... Es un centro Pokémon, pero tiene algo diferente. Eh, oye, Celio. Hombre, Bill, no puedo creerme que estés aquí. Pues, claro, hombre. ¿Qué tal van tus investigaciones? Eh, ay, perdona. Wadrus, este es mi amigo Celio. Es un flipado de los ordenadores. Flipado. Ok. Te presento, Wadrus. Aspirante a ganar la liga Pokémon. Aspirante a... Así es, soy yo. Soy yo, eh. Orgulloso. Anda, fíjate tú. Yo la verdad que soy un negado para los combates. Ok. Eh, pero oye, me alegro de conocerte. Bill. Bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Qué tal va la máquina esa en la que estabas trabajando? Va bien, pero es que estamos en el quinto pino. Y no hay forma de conectar las PCs de aquí con tu PCV. Ah, ¿no? ¿Me dejas que eche un vistazo? Un segundo. Oye, puedo... Yo creo que podemos conseguir que funcione. ¿Me dejas que te ayude? Eh, bueno, ¿te importa esperarme un momento? O mejor me haces un favor. Pues, no, yo creo que te voy a esperar. No, no me da la opción, ¿no? Cerca de aquí está Isla Secunda. Y hay un tipo... A ver, Isla Prima. Isla Secunda. Ven, ven. Ok. Eh, y hay un tipo que lleva los recreativos. La cosa es que le encantan las rocas raras y las gemas. Como ves, los dos tenemos nuestras manías. Por eso estamos en contacto. ¿Te importaría acercarle a este meteorito? Un meteorito. A ver. A ver. Objetos clave. Y... Que vayamos... Tricet. Tricet, Islas... A ver. Este es un ticket para el ferry que conecta las islas. Con él podrás viajar en las Islas Prima, Secunda y Tera. Primera, Secunda y Tera. Ok. Ok. Esto no pasaba antes. No me vengan con... No, pero no, eso no pasaba antes. Ay, y llévate esto también. Y nos da una página más del mapa. Bueno, esto es nuevo. Definitivamente esto es nuevo. Ahora no lo confirman porque nos dieron un mapa. Vamos a ver. Mochila. Vamos al mapa. Mapa. Mapa a usar. ¡Wow! 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 No sé cómo sentirme al respecto. A ver. A ver, según yo, ya íbamos a poder ir a entrenar y enfrentarnos con Giovanni. Pero nos mandan a unas islas en donde... ¿Dónde está Canto? ¿Cambiar? ¡Vean, vean, vean! El mapa se encuentra exactamente abajo de Canto. Abajo de Canto en el mar. ¡Ojo! ¡Ojo! Bien, pues... Pues lugar nuevo, señores. No sé qué decir, la verdad. Lo primero que voy a hacer es que me voy a curar. Porque si se dan cuenta, sigo exactamente como cuando terminé el gimnasio. Y no quiero ningún problema. No quiero ningún problema. Aquí hay varias gente. Este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Sí. Gracias, por favor, enfermera. Bien, esto es raro. A ver, nunca había visto este lugar. Tengo que decir que no he jugado a este juego. A menos esta generación o a esta remasterización. No lo había jugado antes. Entonces me parece un poco extraño. Ojalá pudiera intercambiar Pokémon con mi chico que vive muy lejos de aquí. Ok. Ni idea. En esta isla hay un volcán enorme. Hace poco entré en el opcional. Sería buen momento para hacer escalada. Ok. Totalmente, esto es parte nueva del juego. Supongo que aquí debe de haber algo interesante. No tengo idea de lo que hay. Pero vamos a hacer lo que nos dijeron. Ok. Disfrutando el paisaje. El tiempo es fabuloso, eh. Ok. Y este tipo dice. La verdad es que esta isla está plantada en medio de la nada. Pero bueno. Menos mal que tenemos un chicarrón. Chicarrón hecho y derecho como Celio. Mi neta estaba un poco nerviosa con la llegada del amigo de Celio. ¿Será un Pokémoníaco? En fin. Y ya lo que sé es que estamos encantados con Celio. Pues bien. Vamos a entrar a un par de casas. Como les digo. No sé qué demonios está pasando. Si alguien sabe. Por favor déjenlo en los comentarios. Porque esta parte nunca la había visto. Entonces. Pues. Vamos a seguir. La gente joven siempre quiere irse a las grandes ciudades. Yo desde luego aquí no me muevo. Ok. No me importa. Vamos a continuar con esta casita de acá. Cuando hace un buen día salgo a contemplar el volcán. Es lo que hago siempre. Un volcán. No consigo acordarme. ¿Cuándo fue la última vez que entré en erupción? El Monte Ascuas. Monte Ascuas. Veamos el mapa. Veamos el mapa porque no lo revisé bien. El mapa dice. Bien. Estamos acá. Isla Prima. Acá arriba hay algo más. Camino Candente. Monte Ascuas. Aquí a Isla Secunda. Aquí a Bosque Vaya. Puente Unión. Isla Tera. Vaya. No sé qué demonios. Totalmente nuevo. Esto no. Tengo idea de dónde ir. Tengo que ir a Isla Secunda. Eso sé. Vean. Aquí hay un camino. Vamos a hacer surf. Vamos a ir. A ver. Bueno. Veamos qué hay por acá. Pokémon. Nuevo. Supongo de. Ok. Un Spearow. Tenemos un Spearow ya. Sí. Tenemos un Spearow ya. No vamos a atraparle. Vamos a ver qué más nos sale. Porque. Bueno. Tal vez hay. Es decir. Es un nuevo lugar. Posiblemente podemos encontrar. Pokémon de diferentes generaciones. No lo sé. Veamos. Otro Pokémon. Probemos suerte. A ver qué pasa. Un Spearow. Un Spearow. A ver. No voy a atrapar un Spearow. Es un Pokémon nuevo de ruta. Pero no lo voy a atrapar. No me importa. No me importa. No me importa esto. No sé qué es lo que hay acá. Sinceramente. No sé qué es lo que hay acá. Pero. Tenemos que ir a Isla. Un Psyduck. Vaya. Vaya. Pues hubiera sido interesante. Capturar un Psyduck. Si hubiéramos tenido la oportunidad. Agua Psíquico. Ya tenemos dos tipos. O al menos. No tenemos Psíquico puro. Pero tenemos un Fantasma. Que es. Bueno. Puede ser algo bueno. A ver. Estaba un poco. Pensando las cosas. Porque. La verdad. Una nueva área. Podría ser buena. Para capturar nuevos Pokémon. Pero. Hay que decir las cosas. Como son. Vamos a tener. Cuidado acá. Permítame. Nada más un Molo. Ok. No importa. Vamos a continuar. Creo que me. No importa. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer. Entonces. Es que vamos a ir. Primero. Vamos a huir de acá. Vamos a huir de acá. Vamos. A enfrentar. Enfrentemos. No importa. Cuando se. Está el aire libre. Todo sabe mucho mejor. Y vamos. Directamente. Primera pelea. Del día de hoy. A pelea rara. Porque no sé dónde estoy. Pero vamos a ver. Suso. Nidorino. Un Nidorino. Interesante. 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 Pues no nos importa. Creo que Max puede con él. Creo que lo que voy a hacer. Es que voy a cambiar de Pokémon. Vamos a usar. Vamos a usar a Rafa. Vamos a usar a Rafa. Rafa tipo psíquico. No es tipo psíquico. Ojo. Tipo fantasma. Pero tiene psíquico. Eso es diferente. Y además. Su ataque especial. Es bastante grande. Entonces un psíquico. Debería de acabar. Con ese Nidorino. Pues rápidamente. No creo que haya ningún inconveniente. Y es muy eficaz además. Entonces. Se acabó. A ver. ¿Qué es lo que viene? Vamos a pasar esto rápido. Porque no. Es un Rattitude. No vamos a cambiar. Vamos a continuar con Rafa. Que tenemos que entrenarle también. Lo más que podamos. Un psíquico. Debería ser suficiente. Para acabar con un tipo normal. Como Raticate. Se acabó. Venga. Raticate. Forma a Lola. Vamos a hablar un poco de eso. Interesante cachetón. Vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un Sun Slash. Sí. Vamos a cambiar. A nuestro Blastoise. Para acabar rápidamente con esto. Raro. 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 Vieron que todos los. Todos los entrenadores de por acá. Tienen Pokémon a niveles. Treinta y algo. Treinta y seis. Es bastante. Bastante. O sea. Es alto. Porque. No sé. La verdad no sé qué está pasando. Vamos a ir a Isla Secunda. Que es donde tenemos que ir. Vamos a ir a Isla Secunda. De una vez. Creo que aquí podemos explorar. En otra oportunidad. Y. O tal vez ustedes me puedan decir. Qué es lo que hay por acá. Para no. Eh. Pues. Meterme a. 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 Vamos a regresar. Vamos a. Vean. 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 Vamos a regresar. Vamos a un Meowth. Ya tenemos a un Lex. A un Lex. A un Meowth. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Supuestamente decían que. Eh. Había un ticket para el ferry. Que supongo que el ferry. Bien. Este es el ferry. Nos va a llevar a diferentes islas. Vamos a Isla Secunda. Que es donde tenemos que ir. Todos a bordo del Surcamar. Veloce. Surcamar Veloce 2. No sé. Game Freak. What the heck. No sé. Vamos a ver. Eh. Aquí no hay nada. Aquí. Estamos en Isla Secunda. Es raro. Vamos a ver. Aquí hay alguien. Hay una señora que vive en una casita en el cabo. Es un poco descorrescentante. Le tira los tejos a los pocos. No sé qué pasó ahí. No tengo idea. Aquí hay un Cut. Vamos a tener que sacar a Lex. Estamos explorando. Y es un nuevo lugar. Así que no tengo idea. Eh. Los servicios habituales del PC no están disponibles. Ok. Ok. Creo que tiene sentido. Vamos a ver qué hay acá. Eh. Este tipo de ahí vino de Ciudad Azulona para instalarse aquí. Montó una tienda con su hermano pequeño. Me parece a mí que no sabía a lo que se metía. Y ella dice. Hola. Esta es mi tienda. Vamos a ver. Esto hace muy poco. Aún no tenemos mucha variedad de artículos. Pero espero que encuentres lo que buscas. Comprar super bola y agua fresca. Es lo único que hay. Vean. Eh. No. No quiero. Eh. ¿Qué es lo que hay acá? Isla secunda. Isla ideal para dos. Boing, boing. ¿Has probado el juego de los saltos? Los Pokémon que pueden participar. Boing, boing. Algunos dan saltos. Y otros dan saltos. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Eh. Eres raro. Raro. Un gordito. O gordito. O gordita. Soy el tutor de movimientos. Me sé todos los movimientos que aprenden los Pokémon. Todos, toditos, todos, todos. Si puedo enseñar, también soy experto en setas. Si me traes dos mini setas o una seta grande, le enseñaré un movimiento a uno de tus Pokémon. Si quieres que le enseñe algún movimiento a algún Pokémon, trae un min seta o dos. ¿Ok? ¿Ok? Puede servirnos, creo. ¿Esto qué es? ¿Dónde se habrá metido Pedrita? Hoy. Siempre me trae comida a tiempo, pero hoy. Oye, si tú conoces a Pedrita. ¿Quién es Pedrita? ¿La has visto por algún sitio? No tengo idea de dónde se habrá metido, pero te lo ha dado un montón. No sé quién es Pedrita. Es una monada de niña. Espero que no le haya pasado nada. Como le haya pasado algo a mi Pedrita. Por favor, ayúdame a buscarla. ¿Irías a Isla Tera a ver si está? ¿Es en serio? Y estos son los recreativos. Por favor. ¿Qué birria? ¿No se supone que hemos quedado aquí? ¿Dónde está la gente? ¿Eh tú? ¿Hay otra Isla Tera por ahí o esta es la única? Vaya empanada mental que tienes. Esta es una isla secunda. Anda, pone en marcha la moto y tira. Vaya, esta es mucha historia. Aparte, está súper españolizado, digamos. Raro. ¿Será posible el gamberro ese me haya rayado el suelo? A ver. Este es el recreativo, ¿no? Lo siento, en este momento no se puede jugar. A ver. Entonces, supongo que tenemos que ir a Isla Tera a buscar a Pedrita. ¿No? Recreativos, salta y atrapa. Ok. ¿Qué habrá por acá? Cabo Extremo. ¿Otra Isla? ¿Otro Pokémon de ruta quizás? Algo que nos pueda servir para nuestro... Otro Fearrow. Ya habíamos visto un Fearrow. No vale, ¿no? Entonces, salgamos de aquí. Veamos qué más hay por acá. Aquí hay una... Esta es la cabañita que decía. De la tipa que le gusta... Esta... No sé qué le gusta. Hay perfeccionado del último movimiento de este tipo. Bueno, y ahora... ¿Quién se lo enseño? Es el nido quintuyo. Ok. No, 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 no. Me he equivocado. ¿What? ¿What? Ok. Esto está muy, muy, muy raro. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. ¿Puedo bajar con el Surf? Vamos a ver. Vamos, listo. Vamos a salir de una vez por acá. Creo que tenemos que ir a Isla Tera, entonces. Isla Tera. Ahí vamos. No sé... No, 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 no. ¿Qué hice? Creo que me fui a Isla Primera. Tera. Vamos a Isla Tera. Vamos a Isla Tera. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos a encontrar a Pedrita. Creo que no nos va a dar tiempo el día de hoy. Vamos a ver. No me importan ellos. Creo que hay aquí algo. Aquí hay nada más. Este tipo... Eh, ¿qué tal? ¿Qué hago aquí? Pues estoy buscando oro. Cuando consigo una fortuna me compro una casita en canto. Esto no es canto, entonces. Esto es otra área que nunca había escuchado. Isla Tera. Isla familiar para familiares. Isla familiar para familiares. Vamos acá. No hay nada. Ok, hay algo. Hay rocas raras y gemas. No me interesa. Tú. Es posible ser surf entre las islas de esta zona. Hay corrientes y remolinos. Eh, te has enterado. Ahora podemos estar en real con los puestos de canto. No me importa. Ahora podemos, hijo. Ya está, entonces. Oh, ok. Aquí sí se puede. Aquí sí se puede. Voy a sacar a Lex. Por aquello de que necesite cortar algo. Y posiblemente... Vamos a ver. Mover Pokémon. Vamos a sacar a Lex. Lex, 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 Lex. Ah, pero es cierto. Fui también antes. No, no nos había contado todavía. Eh, cambié a Seal por Garados en la casita en donde entrenan a los Pokémon. Lo dejé a Garados ahí porque tal vez puede servirnos más adelante. Entonces, vamos a quitar. Vamos a quitar. Vamos a quitar. No sé quién quitar. Vamos a quitar a Nido aquí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ok, ok. No importa. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Vean. Vean, aquí está pasando algo. ¿Eres tú el jefe? Acanto ahora mismo. Eh, que yo acabo de llegar. No entiendo por qué te pones tan borde. Menuda bienvenida. Vaya. Tu pandillita no se ha... Se ha puesto en plan chulo. Y la gente de la isla no se ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Esto, esto está súper, súper castellanizado. Véjamele castellanizado. Está extremadamente raro. Todo el juego no nos habían hablado así o bien. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... Son ustedes unos cobardes y unos pesados. Bien. No sé qué está pasando aquí. Vamos a pelear. Creo que sí. ¿Quieres algo? Ok, ok. Peleamos, pues. Peleamos. ¿Quieres pelear? Peleamos. A ver. Creo que mi auto está en el primer lugar. Cuidado. Ojo. Cuidado. Cuidado. Y nos saca un coffin. Vamos a... Vamos a... Sí, tenemos a Lex. Tenemos a Lex en primer lugar. Eso es problema. Vamos a cambiar un coffin. Vamos a usar a Rafa. Rafa, un psíquico. Debería de acabar con eso. Y vamos a quitar a... Vamos a quitar a Lex. Y de ahí porque no queremos que suba de nivel Lex. Psíquico. Se acabó ese coffin. Vamos a acabar con estos motoristas rápidamente. Lex, 451 puntos. Y subió a nivel 11, ¿no? Sí, claro. Gracias. Bien. Un Grimer. No vamos a cambiar, ¿no? Vamos a seguir con esto. Pokémon Veneno. Son débiles contra el psíquico de Gengar. Así que es psíquico para... Para todos estos bicharrajos. Vamos a continuar. Se acabó ese Grimer. Es muy eficaz. Es muy eficaz. Se debilitó. Ganamos puntos. Todo bien. Vamos a cambiar entonces a Meowth. Porque seguramente... Que no se te ocurra reírte. Pero tú no eres de canto. Porque... Pues deberías estar en nuestro lado. No sé qué está pasando aquí. A ver. Un coffin. Otro coffin. 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 Permítanme un momento. Bien. Perdónen por eso. Vamos a continuar. Vamos a ver qué tal nos va aquí. Rafa de nuevo. Creo que Rafa va a ser el encargado de despacharse a toda esta pandilla de motorista. Porque al parecer solo tienen Pokémon tipo Veneno. Entonces, ¿qué más da? Psíquico. Y falló. Otro psíquico. Y ahora sí. Vean. No sé qué está pasando. Vamos a terminar el capítulo después de esta pelea. Porque yo creo que ya llegamos. Pues vamos a tratar de hacer los capítulos más condensados. Más pequeños. No vamos a llegar tal vez a media hora. Porque se está volviendo muy, muy largo. Y yo sé que a veces es un poco tedioso ver capítulos largos. 45 nivel. Vamos a seguir. Intenta aprender bola sombra. Ojo. Bola sombra puede ser bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Un bola sombra. Un bola sombra en lugar de... En lugar de... En lugar de comezueños. Yo creo que comezueños... No. Vamos a quitar comezueños. Yo creo que incluso hipnosis creo que no es muy, muy, muy bueno. Porque siempre nos cuesta dormirlos. No importa. Vamos a... Vamos a aprender bola sombra. Es un ataque tipo fantasma. Vaya. Y lo aprendió a nivel 45. Debe ser muy, muy, muy efectivo. Vamos a continuar entonces. Se acabó. Y señores, vamos... Pero a ti que te pasa. Ya te vale. ¡Demonios! Vamos a tener que pelear contra todos estos. ¿En serio? Llevamos ya... Vamos a continuar. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Señores. Hay que avanzar en la historia. Y esto es lo que hay que hacer. Y seguimos sacando a Meowth. Meowth sigue subiendo de nivel. Y no queremos que eso pase. No importa. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Armadura ácida. Subió mucho. Puño sombra. ¿Qué estoy haciendo? Necesito... Un psíquico. Un psíquico. Psíquico para ese Grimer. Y ese Grimer debilitado. Señores. Es un golpe crítico encima. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Jefe, no podemos dejar que nos saquen los colores. Sigue. Lo estaba observando y creo que te hayas pasado. Pero tú de parte de quién estás. Ahora no te las quieres ver conmigo. ¿No? Bien. Vamos a seguir. Calvo Guille. Wisin. Cuidado con el Wisin. Cuidado, cuidado, cuidado con el Wisin. Vamos a cambiar a Rafa nuevamente. Rafa va a ser el encargado. Rafa es el encargado de poder contra todos estos Pokémon. Como por ejemplo, nos puede envenenar. No es muy eficaz. No nos creo que nos envenene. Porque yo creo que... Rafa es ese fantasma de veneno. No estoy mal. Vamos a acabar con ese Wisin. Se acabó ese Wisin. Vean, es que es bien eficaz. Contra los Pokémon tipo veneno. Lex subió a 14. Vean, ya subió un montón Lex. Rafa 721. Un Mok. Vamos a quedarnos con Gengar. Vamos a acabar con este Mok lo más rápido posible. Y Psíquico también. Se acabó. Yo creo que se acabó. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Acábate. ¿Es en serio? Chirrido. ¿Nos va a confundir? No, nos baja la defensa. Ojo, cuidado. Un Psíquico más. Y se acabó ese Mok. Ojo, que tenemos que ver los TP de Psíquico. Nos están quedando pocos ya. Es muy eficaz. Se debilitó. Y... Ya no más, por favor. Estábamos deseando marcharnos. Yo creo que se acabó. Hola, te has pasado bien este petardo. Ok, no importa. Señores, lo vamos a dejar aquí. Episodio inesperado. Episodio raro, la verdad. Episodio bastante, bastante raro. No sabía que iba a pasar todo esto. No sé qué demonios está pasando. Si alguien sabe, comentenlo, por favor. Nos vemos la próxima vez en Wildrus Gaming, señores. Pásenla bien. Y nos vemos aquí el día de mañana. Wildrus Gaming, GT, Facebook y Twitter. Twitter oficial. O no oficial. Twitter personal. Arroba José Wildrus. Estamos a la orden. Y nos vemos mañana. Saludos. Vean, creo que esta es Pedrita. Pedrita. ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Ayúdame! ¡Pogemon! ¡Pogemon!